Mi experiencia empezó en diciembre del 2011, yo me hacía anualmente los chequeos por problemas de fibrosis que tenía en el busto, pero en diciembre ya me encontraron el cáncer, ya me hicieron la biopsia y me operaron en febrero del 2012. Realmente cuando a uno le dicen la palabra cáncer, pues es tremendo. No podía creerlo porque era algo pequeño, pequeño. Y como le digo, todos los años siempre tenía yo mis exámenes, porque uno se siente algo y cree que mejor se va a revisar. Y en mi familia no había cáncer, mi mamá nunca tuvo cáncer, nadie de mi familia tuvo cáncer y yo me jactaba mucho de eso, que no lo iba a tener. Cuando me di cuenta ese día no se me va a olvidar que la muchacha me tenía ya los resultados, no me los querían dar porque la doctora no estaba y se los arrebaté de la mano. Ahora entiendo porque no me lo querían dar. Porque caí, pues, o sea, no me podía levantar. Y lloraba y lloraba y lloraba de no saber qué iba a hacer. Y lo único que tuve es, gracias a Dios, tenía mi papá vivo y ahí lo llamé. Y es el que me pudo dar el apoyo en el momento porque no podía ni manejar. El impacto más grande fue saber que tengo dos niñas en aquel entonces. una jefe estaba grabando de high school, la otra estaba más pequeña, solo somos nosotras tres en casa. Y realmente pensé, o sea, con mi casa no me lo pasa, solo piensa que se va a morir. Y lo que me lo quería era dejar solas mis muñecas. Así que eso fue lo que más me impactó. Según yo iba a esperar que pasara mi cumpleaños, que pasara la graduación de mi hija, hasta que me dijo la doctora, no, la operación hecha. Porque sí me mencionó que cuando a uno le tocan el cáncer, entonces, si no se opera en el momento, se dispersa. La parte más horrible, la parte de que le dían a uno cáncer, es cuando a usted le quitan su venda y se siente mutilada, ¿verdad? Cuando usted ya no tiene nada, pero, bendito Dios, fue para algo muy bueno. Cuando me quitaron la mamá en el 2012, empecé con los tratamientos. El proceso de recuperación de la operación de mamá fue largo, porque fueron dos operaciones, una que me quitaron la mamá y después me tuvieron que poner una prótesis. Y fue casi de un año. Y la de la matriz fueron seis meses. Pues, el único tratamiento psicológico es el mismo oncólogo que lo da a uno, ¿verdad? Porque, pues, le está diciendo a usted, está sana, está sana. O sea, no importa que te hayan quitado una mamá, pero está sana. Lo demás, uno se va a ir acostumbrando. Un día pasa el tiempo. Pero sí, sí es impactante. O sea, uno se ve en el espejo y lo que te dan ganas es de mejorar cada vez que te ves. Ahora, pues, ya pasaron, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Seis años, prácticamente. Ya uno lo va superando. Pero sí, sí uno siente, no completo. Que se estén revisando las mujeres, que lo tomen muy en serio. Que no solamente porque uno esté mayor y que va a tener cáncer, pues ya hemos visto gente muy joven también que se estén, pues, con el tacto que ellos están revisando. La verdad que yo no tuve ni dolor, ni, no tenía nada. Así que, lo mío me tomó por sorpresa porque sí he visto gente que, que tiene, que se le hacen las, como pelitas. Sí. Y, o tienen algo que le está sucurando del pezón. Pero, conmigo no fue el caso, ¿verdad? Yo no, nunca sentí nada. Sí, aconsejo a, a las mujeres que se hagan ese examen. Que ahorita, pues, hay muchos lugares donde uno puede buscar ayuda. Pero sí que se sigan haciendo sus, sus chequeos anualmente. Los amigos. Los amigos. Gracias por ver el video.